¿Qué es el documental de Arrecifes de Lava? En la Consejería de Transición Ecológica y que hoy recordamos y echamos de menos. Espero que lo disfruten y que sirva sobre todo para poder valorar esas auténticas maravillas que tenemos a más de 40 metros de profundidad que son nuestros ecosistemas rocosos marinos. Bueno, pues esta tarde, entre otras cosas, lo que hacemos es un reconocimiento a personas que han dedicado su vida a lo que es el medio natural de las islas y en particular el medio marino. Un medio que, por ejemplo, aquí en la isla de La Palma, pues ha sido atacado fuertemente por columnas de lava y que han generado en un momento dado un problema de pervivencia y a continuación rápidamente una resurrección de la vida. Y, bueno, una de las personas que ha estudiado estos asuntos es nuestro compañero Rogelio, tristemente desaparecido. Esta tarde, entre otras cosas, lo que hacemos es evocar su recuerdo y sobre todo agradecer el impulso que esa cantidad de funcionarios y de personal de las administraciones públicas dedican para el estudio de la flora y de la fauna de nuestros artipiélagos para, además, con ello, tratar de mejorar esa pervivencia y tratar de mejorar esos ecosistemas y hábitats que son irreemplazables. Gracias. 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 Gracias.